Siento que si tú no estás aquí Se acaba el tiempo, no podremos discutir Siento que si no vas a venir Nos perderemos ese cielo de Madrid Mírame y dime la verdad Si todo es real o me tengo que largar Tanto tiempo duele para mí Tantas historias sin un final feliz Canciones que solo hablaban de ti Y tu perfume que no me deja dormir Mírame y dime la verdad Si todo es real o me tengo que largar Y esperando a que vengas a buscarme Que cojamos las maletas para podernos marchar Y esperando a que vengas muy despacio Y poder contar los pasos que nos quedan por soñar Y esperando Vuelvo a verte y vuelvo a recordar Esas caras que matías al bailar Te pienso y se satura el corazón Me encanta verte y no encuentro la razón Mírame y dime la verdad Si todo es real o me tengo que largar Y esperando a que vengas a buscarme Que cojamos las maletas para podernos marchar Y esperando a que vengas muy despacio Y poder contar los pasos que nos quedan por soñar Y esperando a que vengas muy despacio 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 Gracias.